Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte un saludo, una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos. Voy a leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo la información aprendida. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante para mí para hacer el Club de la Mente es que quiero inspirarte a ti e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios en sus vidas. ¿Por qué? Porque si me ves a mí, alguien normal, haciendo un súper reto, algo aparentemente extraordinario, algo que algunos han denominado como un récord, quieres hacer esto mil libros en mil días, entonces ¿qué puedes hacer tú en tu vida? Saludos chicos, siempre me fascina, no saben lo feliz que me pongo cuando empiezo a ver los comentarios de ustedes y empiezo a ver que mucha gente se conecta porque sé que están haciendo primero que nada el reto de 30 días de disciplina y si lo estás haciendo déjame, ya veo por ahí algunos comentarios de eso precisamente. Wilson, 30 días de disciplina. Gracias chicos por conectarse y por compartir también, sabes que eso nos ayuda a llegar a millones de personas más en el mundo. Y eso es lo que quiero, que tú seas extraordinario y que todos seamos leyenda juntos. Bueno, hoy te voy a hablar de cómo ser un prodigio. ¿A qué me refiero con esto, señores? ¿A qué me refiero con esto, señoras? ¿Cómo ser un prodigio? Estoy diciendo cómo tener una vida extraordinaria gracias al actuar correcto. No nada más para tener una vida extraordinaria, se trata de hacer acciones extraordinarias un día, sino de hacer lo correcto todos los días, durante mucho tiempo, por no decir, durante toda tu vida. Para ser un prodigio, y ya te estoy dando el primer mensaje del día de hoy, requieres tener el buen actuar, no durante un día, no durante una semana, no durante un mes, requieres tener el buen actuar durante toda tu vida, para tener una vida de prodigio, literalmente. Saludos, Jenny, muchas gracias por estar por ahí conectados, y a todos ustedes por compartir nuestras transmisiones. Realmente, hoy estoy muy feliz porque lo que voy a estar compartiéndote es uno de mis libros favoritos, o más bien, de donde viene mi libro favorito, que es Poor Charlie's Almanac, y hoy te voy a hablar de Poor Richard's Almanac. Es un libro escrito por Benjamín Franklin, como todos ustedes saben, probablemente es una de las personas más importantes de la historia, por eso está en los billetes de 100 dólares, por algo está ahí. Es una persona que fue inventor, filósofo, político, escritor, poeta, millonario, dentro de muchas, muchas otras cosas. Así que si queremos decir, hey, yo he logrado escribir un libro, pues bueno, él logró vender millones de copias de sus libros. Otro podrá decir, yo he logrado ser presidente de Estados Unidos, pues bueno, él también logró hacer muchas cosas en política. Otras personas dirán por ahí, bueno, yo he logrado ser inventor, pues él las fue todas. Fue uno de los famosos polímatas en este mundo. Así que cuando Benjamin Franklin habla, todos escuchamos, señoras y señores. Gracias David, gracias Andrés por compartir nuestras transmisiones. Saben que eso nos apoya a cambiar un poco más, a llegar a un corazón más, a llegar a una mente más. Acuérdense, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son las mentes las que nos hacen obtener esos resultados. Y hoy te voy a hablar de este libro que me encanta tanto, que básicamente es lo que yo vivo todos los días, la manera en la cual vivo mi vida. Y es, no hay ganancias sin trabajo. Como dicen en Estados Unidos, no pain, no gain. No hay ganancias sin trabajo. ¿Qué dice Andrés? Me debes mi premio por compartir. Mándame un mensaje privado, chicos. Saben que si comparten mi transmisión pueden tener uno de mis libros gratuitos, pero necesito, necesito que me envíes un mensaje privado. Si tú no me envías un mensaje, no puedo saber que compartiste, porque hay tantos. Cada una de nuestras transmisiones se comparte 20, 40, 50, 100 veces. Necesitamos eso. ¿Qué dice Jonathan? ¿Cómo puedo ser más productivo y disciplinado? Muchísimas gracias. Vas a necesitar escuchar la transmisión de hoy. Es una de las mejores con respecto a estos temas. ¿Qué dice Andrés? Ya cuatro, perfecto. Me envías este mensaje y yo te doy acceso al libro. Como te decía, no hay ganancias sin trabajo. No podemos obtener felicidad, no podemos obtener placeres, no podemos obtener gustos si no hacemos un trabajo previamente. Y si los obtenemos, estos gustos, estos placeres, estas ganancias, rápido y sin trabajo, así mismo desaparecen, así mismo se van de nuestras vidas. Necesitamos entonces hacer las actitudes correctas durante un largo plazo de tiempo para conseguirlas. Es mejor estar sobrecapacitado que estar subcapacitado. Es mejor estar sobretrabajado que estar subtrabajado. Es mejor sobresforzarse que subesforzarse. Hay personas que prefieren subesforzarse, encontrar el camino más rápido, el camino más fácil para hacer las cosas en la vida. Y la realidad es que mientras más te esfuerces, mejores resultados obtienes en tu vida, porque desarrollas una capacidad mayor. Por ejemplo, les puedo poner un gran, gran ejemplo. Quien va a correr 100 kilómetros y se prepara corriendo 10, probablemente no logre correr los 100 kilómetros. Será mejor que corra 200 kilómetros para poder correr estos 100 kilómetros. Con tranquilidad, con paciencia, con calma, porque ya superó el esfuerzo que necesitaba hacer. ¿Qué dice Lisette? Esperando siempre la transmisión, no he imaginado mucho que me transforman nuestras vidas. Muchas gracias, chicos. Para ustedes, es esto. Ustedes son mi inspiración. ¿Qué dice Nicky? Compartido, envíame un mensaje privado para enviarte un acceso a uno de mis libros. Realmente este libro es bastante grande y se publicó como un almanaque anual en el tiempo de Benjamin Franklin. Vendía, según dicen, más de 10 mil copias anuales de este libro y le daba una libertad financiera para poder dedicarse a lo que él quería, que era el altruismo, que era apoyar a otras personas, que era hacer inventos, seguramente. Pero siempre compartía su filosofía y su enseñanza de vida, que proviene de Seneca, de Marco Aurelio, de la filosofía del estoicismo, que si tú vas a YouTube y ves un video que se llama Mi filosofía de vida, que es mi video favorito de mi canal de YouTube, estoy hablando de mi filosofía de vida, el estoicismo. De ahí viene este libro que es Poor Richard's de Benjamin Franklin. Otro de los grandes mensajes que me deja este libro es En la casa del hombre trabajador, el hambre mira, pero no entra. Te la repito, en la casa del hombre trabajador, el hambre mira y pasa, pero no entra a la casa. ¿Por qué? Porque mientras estés trabajando, mientras estés avanzando, no va a haber hambre, no va a haber escasez, no va a haber falta de cosas. Saludos Claudio, soy leyenda. Si tú eres una de las personas que está siguiendo este reto, requiero que me dejes tu hashtag ahora mismo. Ya sea al máximo siempre, ya sea soy leyenda, ya sea el que tú quieras dejar. La cosa es que siempre debemos romper récords en estas transmisiones. Como te decía entonces, imagínate, en la casa del hombre trabajador no entra el hambre. Siempre va a haber prosperidad, siempre va a haber abundancia. Alguien me comentaba, un amigo hace poco, y me decía, ¿Cómo puedo hacer para ganar, por lo menos para sobrevivir? Me decía, yo le digo, no pienses para sobrevivir, pero si tú trabajas todos los días, no hay forma de que no ganes. Y me decía, yo quiero ganar aunque sea 600 mil dólares al mes, por lo menos. Y yo le decía una vez más, si tú trabajas todos los días, no hay manera de que no puedas ganar 600 mil dólares al mes. El problema es que no trabajas todos los días. El problema es que quieres descansar todo el tiempo. El problema es que nada más terminas una actividad y te sientes orgulloso, te cruzas de brazos y te vas al cine o a pasear o algo por el estilo. Y no, si quieres tener éxito, no haces eso, sencillamente. Hay tiempo para cine, claro que sí. Sí, hay tiempo para pasear, claro que sí, pero no, no ese es el camino exacto. Es un hecho. Si tú sales al cine, no estás trabajando. Si tú sales a pasear, no estás trabajando. Entonces, quien quiera pasear, está bien, pero no estás trabajando. Acuérdate de eso. ¿Qué dice Claudio? 30 días de disciplina. David, soy leyenda. Wilson, soy leyenda. Areli, saludos. Qué bueno que estás por aquí. ¿Qué más? La industriosidad paga las deudas, mientras que la desesperación las incrementa. La industriosidad se refiere a la laboriosidad, a estar trabajando, a estar avanzando. Ese es el mensaje de Paul Richards. Sé una persona frugal con tu vida y que trabaja todo el tiempo. Sencillamente, así alcanzarás la riqueza y así serás una persona disciplinada, productiva y siempre con sobreesfuerzo. ¿Qué es sobreesfuerzo? Es la mayor bondad del mundo. Es ser capaz para hacer las cosas siempre en tu vida. Si haces las cosas y dices, uy, casi lo logro siempre, vas a ser una persona que hace las cosas a medias. Vas a ser una persona mediocre. De ahí viene la palabra a medias, de ahí viene la palabra mediocre, que lo hace a medias. Si siempre dices, ay, casi, o ya cuando es la hora lo hago, justamente un minuto antes, justamente una semana antes, entonces es una persona mediocre en su vida. Aunque aparentemente logre resultados, sí, pero puede dar 10 veces más resultados, puede dar 100 veces más resultados. ¿A dónde? A la sociedad, a sí mismo, al mundo, a la humanidad, al que quiera, a la familia, a los libros, a la filosofía. Puede dar si hace las cosas bien, si las hace a medias. Simplemente es un mediocre, lo siento, chicos. Si hace las cosas a medias, es un mediocre, punto. Si hace las cosas extraordinarias y se sobreesfuerza, es un prodigio. ¿Quién es un prodigio? No quien nace con un coeficiente intelectual alto, no quien nace con una facilidad de palabra, no quien nace con un talento, un prodigio, es quien hace las cosas correctas todos los días durante toda su vida, señoras y señores. ¿Qué dice Israel? Hola, Gabriel, es verdad, cuando sales al cine hay gastos y no hay ingresos. Muchas gracias, chicos. Entonces, imagínate, mientras que la industriosidad, mientras que estar trabajando paga las deudas, la desesperación incrementa las deudas. ¿Qué quieres? ¿Incrementar las deudas? Desespérate, llora. ¿Qué quieres, pagarlas? Sé industrioso. Trabaja. ¿Qué dice Wilson? Además, las medias son para los pies. Vamos a ver qué otra cosa hay aquí. La diligencia es la madre de la buena suerte. Algunos dicen, sí, creo en la suerte, pero mientras más trabajo, más suerte tengo. Entonces, vas a necesitar ser diligente. Diligente es trabajador para conseguir más buena suerte. Así de sencillo. Trabaja duro mientras el aragán duerme para que siempre tengas prosperidad. Mientras hay otras personas que prefieren estar descansando y podrían seguir produciendo, tú sigue produciendo todos los días un poco, todos los días sigue avanzando. Acuérdate de la historia famosísima de la liebre y la tortuga. La tortuga, que quizás no era tan capaz, que quizás no tenía tantos talentos, todos los días avanzaba, todos los días seguía en la carrera, caminando, 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 caminando. La liebre, que aparentemente tenía muchos talentos, que aparentemente tenía muchas ventajas en comparación con la tortuga, no avanzaba, se quedaba durmiendo, descansaba un rato, platicaba un poco, disfrutaba un poco, gozaba de los placeres de la vida. Y sabes lo que sucedió, que al final la tortuga venció a la liebre. ¿Por qué? Porque la tortuga es un prodigio, es una persona capaz de hacer la cosa correcta todos los días, por el siempre, por el resto de su vida. Entonces, eso es lo que necesitamos para ser prodigios. No tener talentos, no tener ventajas, no tener coeficientes intelectuales altos, es hacer las actividades correctas por todos los días de tu vida. Hola Quimo, qué bueno que estás por aquí correctado, saludos para ti y gracias por compartir nuestra transmisión. Entonces mira, la industricidad te da comodidad, abundancia y respeto. ¿Qué dice David? Saludos para ti, gracias por compartir, eres tremendo líder, campeón. Cuando nos visitas en Chicago, por ahí seguramente estaremos llegando a hacer muchas cosas. Saludos para ti también. La industricidad entonces te da comodidad, abundancia y respeto. ¿Quieres estos temas? Necesitas siempre estar produciendo, siempre estar avanzando. ¿Estás cansado? Produciendo. ¿Estás deprimido? Produciendo. ¿Estás queriendo descansar? Produciendo. Lo siento chicos, como te decía, cuando estás disfrutando, no estás produciendo. ¿Está bien o está mal? ¿Hay que disfrutar de vez en cuando? Sí, pero acuérdate, en esos momentos no estás produciendo. Y si quieres conseguir cosas, ser prodigio, necesitas producir, sencillamente. Es como una matemática simple, ¿me entiendes eso? Estás disfrutando, no estás produciendo. Para ser prodigio, necesitas producir. Es una matemática bastante sencilla. ¿Qué dice Juan Antonio Pérez? Saludos para ti, Isael, muchas gracias por compartir. Llegamos a más personas, gracias a ustedes. Son la inspiración del mundo. Piensa en ahorrar tanto como piensas en ganar. Es una de las máximas que yo no vivía antes. Te lo puedo decir con total honestidad. Siempre digo que he podido, afortunadamente, poder vender más de 10 millones de dólares en negocios, en internet. Que me ha llevado a conocer muchas cosas, a vivir muchas experiencias que la mayoría de personas en su vida no las han vivido, ni las vivirán. Entonces, lo más interesante es que cuando leí este libro por primera vez, lo he leído como 4 o 5 veces, o más quizás. Hoy es la siguiente vez que lo leí. Y dice, piensa en ahorrar tanto como en ganar. Aprende la frugalidad en la vida. Lo siento, hay que ser abundantes. Ustedes dicen algunos, claro que soy abundante, pero también debo aprender la frugalidad en la vida, en muchas ocasiones. No solo con el dinero, con los alimentos, para poder ser saludable. Con el trabajo y el placer, para poder seguir avanzando. Con la concentración o la dispersión mental, para poder ser una persona sabia en todo momento. Frugal con las palabras, para poder ser una persona que sabe comunicarse correctamente con otros. Y mantener esa sabiduría cada vez que habla. Que dice Roberto, 30 días de disciplina. Gracias Carlos, eres un verdadero líder, gracias por tantos buenos tips. Muchísimas gracias a ustedes, es por ustedes que lo hago. Imagínense, todos los días hablar 40, 50 minutos, leer el libro con los ojos llorosos. Uno de mis mentores dice, trabaja hasta que te sangren los ojos. Seguramente nunca le han sagrado los ojos, pero se está refiriendo a, trabaja mucho, señores. Quien ama las delicias, probará estas con los mendigos. Uno de los tips que me abrió la boca, la verdad, me dejó impresionado. No, escúchalo, quien ama las delicias y los placeres, las va a probar con los mendigos. Debes gustar del descanso, sí. Debes gustar de los placeres, sí. Pero debes gustar más del esfuerzo y del trabajo duro. Francis, saludos a la tizzo y leyenda. Sally, muchas gracias por compartir. Gabriela dice, pésima mi conexión, mi querido coach. Ya más tarde te veré en YouTube. Muchísimas gracias. Sí, ya saben que lo subimos todos los días a YouTube. Por ustedes y para ustedes. Por eso ayúdenme compartiendo. Por eso ayúdenme enviando este mensaje a más personas. He sabido de personas en Perú, en República Dominicana, por ahí Yurmi, que están buscando gentes. Por ahí, no me acuerdo quién es la persona de Perú que me dijo, yo le hablo a mis... Eric, Eric Montenegro. Yo le hablo a mis amigos emprendedores, empresarios de ti para que todos puedan ver el Club de la Mente. Familias enteras lo ven, han mejorado su vida gracias a eso. Y no te lo estoy diciendo para decir, wow, mira qué bueno es este tipo. No, son ustedes. Es la comunidad del Club de la Mente. Es esta comunidad de superlogradores la que hace posible esos cambios en la vida de otras personas. Otro asunto. Tú piensas, este me encanta. Fíjate qué interesante. Cómo es tan importante el tema de aprender a manejar la frugalidad en todos los aspectos de tu vida. Y a muchos no les gusta porque hoy en día te han puesto en la televisión que tú tienes, hey, esa camisa es la que tienes que tener. Ese pantalón, esos zapatos, ese automóvil, esa casa grande es la que necesitas tener porque te lo mereces. Claro, te lo mereces cuando hayas trabajado, cuando no, no. O sea, no te lo mereces porque naciste, te lo mereces porque lo ganaste. Decían, pero hoy te meten en la cabeza, no, tú te lo mereces porque existes. Ya existías desde antes de que se naciera el mundo. Hay personas que creen eso, ¿sabes? De verdad, desde antes que existiera el cosmos, tú ya habías nacido, bajado del cielo. Que dice Quimo, te ayudo cada día compartiendo porque eres una gran inspiración. Gracias, Quimo, a ti. Entonces, mira, esta parte de la frugalidad. Tú piensas que un poquito más de té, un poquito más de chocolate. Que dice Jorge, que mal te escucha, seguramente es tu conexión al internet, Jorge, gracias. Gracias, ropas un poquito más finas, un poquito más de entretenimiento, no hacen daño. Pero recuerda que la suma de muchos, un poquito, hace una gran, gran montaña. Que dice Jorge, tienes mucha inteligencia a nivel económico, pero ¿sabes qué es inteligencia espiritual? Muchísimas gracias, Jorge. Seguramente vamos a estar leyendo libros al respecto de inteligencia espiritual. Si tú puedes recomendarnos algunos, tú sabes que en el Club de la Mente el mayor interés es compartir la sabiduría al mundo. Compartir, no el conocimiento, no la verborragia académica y técnica, sino la sabiduría. Si tú tienes conocimiento sobre inteligencia espiritual, ¿qué compartirnos? Obviamente que no toquen la tónica religiosa, porque no se trata de eso en el Club de la Mente. Estamos para todo el mundo, no para dar un separatismo espiritual. Pero si tú tienes para nosotros conocimientos de este tema, con todo, con todo el gusto del mundo, pásanos los títulos que nosotros vamos a leerlo y compartirlo a toda la comunidad del Club de la Mente. A ver, ¿cuál es la respuesta que tiene nuestro público? Gracias por tu comentario. Quimo dice, espero que los brazos abiertos que compartas por privado del libro Factor Éxito. Claro, mándame un mensaje y te lo envío. Saludos. ¿Qué dice Oscar? Primera vez en vivo, gracias. He estado desde el primer libro y voy hasta el último. Felicitaciones, Oscar. Eres una gran persona, bendiciones. Y, Carlos, saludos para todos ustedes. Imagínate entonces, un poquito de más felicidad, un poquito de más televisión, un poquito de más dormir, hace una gran montaña en tu vida. Lo mismo con el trabajo duro y con el convertirte en prodigio. Un poquito de leer un poco más, un poquito de trabajar un poco más. Tengo una amiga que, de hecho, hace poco me escribe por Facebook y me dice ella que, a pesar de que sale tarde, a pesar de que en su celular no le dejan encender celular en su trabajo, trabaja en un asunto de ropa o algo por el estilo, de tiendas de ropa de moda, no lo dejan, no le dejan ni encender su celular, al final del día llega y ve nuestros videos del Club de la Mente. Al final del día llega y ve nuestros cursos de negocios en internet, etcétera, etcétera. Se está esforzando. Ese pequeño poquito más, a lo largo del tiempo, te va a construir un gran imperio. De la misma manera, ese pequeño poquito de malos hábitos va a construir una gran destrucción en tu vida, si no lo sabes hacer correctamente. Si estás viviendo malos hábitos, poquito a poquito, es grandísimo el malo, el daño. Si estás haciendo buenos hábitos, poquito a poquito, es grandísimo el privilegio, la prosperidad, la grandeza en tu vida, la felicidad en tu vida. Gracias, Ubaldo, por compartir. Muchísimas gracias, chicos. Hashtag comparte, dice Claudio. Eso nos ayuda a llegar a muchas más personas. Y gracias porque hay tanta gente hoy que estoy transmitiendo mucho más tarde de lo normal, la verdad. ¿Por qué lo hago? No hay hora para el Club de la Mente. A veces pienso que lo hago para que cumplas con el reto de 30 días de disciplina, para ver quiénes lo hacen. El hombre sabio toma más experiencia de sus enemigos que el tonto de sus amigos, dice por ahí. Francis, mi esposo Roberto y yo estamos conectados siempre. Martelo, gracias. Imagínate, el hombre sabio toma más experiencia de tus enemigos que lo que el sabio toma de sus amigos. ¿Qué tal? Liberio ya llegó, el chico que comenta muchas cosas cómicas. Henry, saludos para Perú. Me levanté para ver la transmisión, dice Martelo. Qué bueno, señores. Para eso estamos, la verdad. Para compartirnos a todos ustedes y que ustedes me apoyen a compartir. ¿Qué dice Jorge? Espiritual no tiene que ver con Dios o con la religión. Muchas gracias por tus comentarios. Si tienes algún libro, algún conocimiento importante para mí y para esta comunidad, envíamelo. Deja tu comentario sobre el título de este tema. ¿Qué dice Gaby? Acabo de terminar de leer tu libro, vivir con éxito, excelente contenido. ¿Cómo hago para obtener? Compártelo y mándame un mensaje. La verdad es que si tú quieres mis cuatro libros, compártelo una vez. No voy a... no importa. Son gratis para ti, para ti que me sigues en el Club de la Mente. Comparte una vez y te doy un libro. Comparte otra vez y te doy otro. Comparte otra vez y te doy otro y te llevas todos los libros. Los cuatro que tengo. Ahorita en enero saco otro libro más. Ese todavía no lo voy a dar gratis. Quizás en algún momento lo dé. Si me decido. Todos los meses voy a sacar un libro. Y puedes tenerlos todos. Valen 10 dólares igual. Ya dejé los autores. Muchísimas gracias, Jorge, por ahí. O mándamelos por mensaje privado. Imagínate entonces. Cuando recibas algo. Este me encantó. Cuando tú recibes algo, recuérdalo. Cuando des algo, olvídalo. Literalmente. Cuando yo doy algo a alguien, ya está. Ya te lo di. Muchísimas gracias. Estoy feliz por haber dado. Cuando me dan, lo recuerdo. ¿Por qué? Para agradecerlo de manera permanente. Eso es importante. Los principios de la vida me dicen. No para recibir un karma ni nada de eso. Simplemente yo agradezco a alguien lo que me da. Porque literalmente eso me hace más feliz a mí. ¿Qué dice Quimo? Quiero que le digas a toda esa gente que hoy está en directo, que realmente puede solucionar todos los problemas, porque realmente la gente, si se lo propone, puede. Gracias, yo también quiero tus libros. La vida acabé de compartir. ¿Cuál es el primer libro que me regalarás? Tengo cuatro libros. Puedes ir a gabrielblanco.net a conocer mis libros y mandarme un mensaje privado para gabrielblanco.net. Ahí puedes ver en la sección de libros cuáles son los cuatro libros hasta ahora. Mándame un mensaje privado y dime cuál quieres. Y después de eso, comparte otra vez y mándame otro mensaje privado. Y así, sencillamente. ¿Por qué lo hago? Porque son para ustedes. Yo escribí los libros no para guardarlos yo, los escribí para ti. Entonces necesito que compartas. Si no los vas a comprar a 10 dólares, comparte una vez y ya, tienes el libro gratis. Porque lo escribí para ti, para que tú lo leyeras, para que tú te inspiraras. No para guardarlo. Uno no hace las cosas para enterrarlas debajo de las profundidades, que nadie lo mire. Si tienes un talento, dáselo a los demás. Eso es lo que hago yo todos los días. Y eso es lo que tú también quiero inspirarte a que lo hagas. Gracias por el libro. Te encanta. Gracias, Subaldo. Si ustedes pueden, también pueden mandar un video de lo que ha sido para ustedes el Club de la Mente. O el reto de 30 días de disciplina. O uno de los libros que les ha parecido, enviarme un video. Eso también me aporta a mí, me ayuda a mí. Además de que va a ser publicado en nuestras redes, en YouTube, en Facebook. Siempre es agradecido. Como te dije. Yo recuerdo quien me da a mí. Y olvido lo que yo doy. Un gran conocimiento de Benjamin Franklin. Te doy algo, ya se me olvidó. Porque lo di para ti. Tú me das algo, lo recuerdo. Porque te voy a agradecer de manera permanente. Quimo dice, te recomiendo el libro. Día a día estoy leyendo y uno de mis mentores también. Se llama El Éxito. 88 peldaños hacia el éxito. Muchas gracias, Quimo. Sigamos avanzando. Aquel que vive de la esperanza morirá de hambre. Literalmente. Aquel que vive de la esperanza morirá de hambre. Lemonique, yo quiero ser una triunfadora. Gracias. Quédate hasta el episodio mil. Y vas a darte cuenta cómo tu forma de pensar ha cambiado de manera permanente. Quien sea que haya hecho por mil días seguidos. No mil veces. Acuérdate de lo que decía Bruce Lee. Y me fascina esa frase. Siempre la recuerdo todos los días. Y eso es la manera de ser prodigio. Hoy estamos hablando de cómo ser un prodigio. Y Bruce Lee lo dijo perfectamente. No le tengo miedo a aquella persona que ha practicado diez mil patadas diferentes. Le tengo miedo a aquella persona que ha practicado una patada diez mil veces diferente. Es muchísimo más poderosa una persona que ha hecho un poquito todos los días que una persona que hace una cosa muy extraordinariamente un día. Gracias, chicos, por compartir. Eso me hace llegar a más personas. Quiero leer tus libros. Ya compartí. Y mándame un mensaje privado para poder enviártelos. Nada trae tanto dolor como mucho placer. Y nada trae más esclavitud que mucha libertad. Mil veces el club de la mente, dice Juan, por supuesto. Otro de los grandes conocimientos. Muchos hombres creen que están comprando placer. Pero realmente se están vendiendo a ser sus esclavos. Cuando haces algo en tu vida y te estás vendiendo al placer. No es que tú lo estés comprando, sino que te estás vendiendo a ello. La mayoría quiere recibir los placeres de inmediato y dice el hombre sabio recibe el placer, el dolor y luego disfruta del placer. Mientras que el hombre tonto recibe los placeres que les llegan de la televisión, de la comida y después sufre el dolor. Sufre el dolor. Como siempre te lo he dicho, uno de mis mentores dice, si tú primero haces tu vida fácil, va a ser muy difícil después. Pero si la haces difícil, va a ser muy fácil después. Vas a haber logrado todo lo que quieres en tu vida. Vas a tener un avance importante, mayúsculo, en la vida. ¿Qué más te puedo decir? Aquí, todas las cosas son fáciles para el industrioso y todas las cosas son difíciles para el perezoso. Por eso es que es tan fácil. Cuando haces un poquito todos los días, estás fitness. Acuérdate de los six pack del cuerpo y los six pack de la mente. Necesitamos entonces ser industriosos para que las cosas sean fáciles. Siempre estar fit, siempre estar listo para la batalla. Desprecia lo que los hombres comunes admiran para crecer como un hombre sabio. Lo que la mayoría le gusta, lo que la mayoría hace, ver televisión, ir al cine, pasear, ir a las fiestas, emborracharse, etc. Eso es lo que tú no debes hacer para crecer como un hombre sabio. ¿Quién es fuerte? Aquel que puede conquistar sus malos hábitos. ¿Qué dice Diego? Me gustaría obtener información sobre tus productos, acerca de infoproductos. Puedes ir a gabrielblanco.net o a imperiodinfoproductos.com De hecho, estoy feliz porque ese libro hoy, más bien ese curso que se llama imperiodinfoproductos.com Hay una clase gratis de cómo ganar dinero en internet si vas ahí. Está en cuarto lugar hoy en ClickBank. Tengo un producto en segundo lugar y este está en cuarto lugar. Y este año vamos a tener del 1 al 10 dominados totalmente. El lugar más grande del mundo de venta de infoproductos por internet va a ser dominado por Alquimia y Gabriel Blanco. Entonces prepárense porque vamos a tener 10 de 10 lugares en primer lugar en este año. Dominar es tu único camino para el éxito. ¿Quién es fuerte? El que puede conquistar sus malos hábitos. Ah, me gusta dormir mucho. No importa, quiero ser grandioso. Necesito aprender a dominar eso. Ah, me gusta pasear mucho. No importa, quiero ser grandioso. Aprendo a dominar eso. Importantísimo. Fuerte es quien puede dominar sus hábitos. No es el que tiene más fuerza. No es el que asusta más. No es el que hace más. Es el que sabe dominarse a sí mismo. Para dominar sus malos hábitos. Porque como te digo, yo puedo tener una gran fuerza para embestir al mundo. Una vez. Pero eso no sirve para nada. Una vez. Se trata de hacerlo todos los días. Muchas veces. Muchas veces. Para ser recordado, escribe cosas de las que valga la pena leer. O haz cosas de las que valga la pena escribir. Me gusta esa frase muchísimo. Alguien que piensa que el dinero lo es todo, terminará haciéndolo todo por dinero. Por eso es importante. Sí. De hecho, tú puedes ver que yo siempre hablo de dinero. Hablo de cómo crear fortuna financiera. Hablo de cómo crear fortuna financiera. Pero la razón es para tener libertad. No es para tener dinero. ¿De qué te sirven los papeles verdes? No tengo aquí billetera. Pero no quieres acumular un montón de papeles verdes. Lo que quieres es tomar decisiones. Es poder tomar un café y hablar una hora con el mundo todos los días. Sin preocuparte y sin ningún problema. En un lugar cómodo, conveniente. Tener el equipo correcto. Las personas, las amistades, los gustos, el trabajo, el empleo que tú buscas. No el empleo, sino la profesión que tú busques conseguir en tu vida. Bueno, hacer todo lo que quieres. Eso es lo que da el dinero. Las posibilidades de cumplir tus deseos. Aquel que se hace a sí mismo es más sabio incluso que el que hace libros. Imagínate, el académico que quiere decir diez mil cosas. Pues bueno, el que se hace a sí mismo todos los días es más sabio aún. El silencio no es siempre un signo de sabiduría. Pero el balbuceo siempre es un signo de tontería. Y él siempre está diciendo yo, si puedo, yo soy no sé qué. Nosotros somos los mejores. Vamos a darte esto. Nosotros sí sabemos. No sigas al que está diciendo. Sigue al que está haciendo. Mira qué interesante. Gracias Juan por compartir y por dejar tus comentarios al pie del cañón todos los días. Saludos para ti. Hasta Ecuador, creo que es cierto, ¿no? Imagínate, entonces, el que está diciendo, no sigas al que está hablando. Siga al que lo está haciendo. Por ejemplo, nosotros en el tema de negocios en internet, muchas personas nos siguen precisamente porque hacemos negocios en internet. No enseñamos negocios en internet. Personalmente hice más de 150 productos en internet y vendí más de 10 millones, 100 mil clientes, 100 mil clientes en 8 años. Entonces no te puedo decir, ah, yo hablo de negocios en internet. No, yo hago negocios en internet. Y por eso la gente nos sigue. Para aprender a ganar dinero en internet. A crear fortuna financiera. Saludos Juan, qué bueno que estás por aquí conectado. Imagínate. Imagínate. Wikipedia hasta que te den el trofeo nacional, mundial, las llaves de la ciudad, hasta que salgas en los libros. Dios, no descanses. Ese es el mensaje de hoy. Existen cuerpos perezosos, así como mentes perezosas. Piénsalo bien, y ya te lo he dicho. No se trata de hacer solo el six pack del cuerpo. Se trata de hacer el six pack de la mente. La habilidad del fitness para ser siempre extraordinario. Que dice Mauro, cuando empezaste en los negocios por internet, a los 17 años, ahora tengo 25 a estas cuentas, como 8 años creo. Algo por el estilo. La vida de los tontos, eso es lo más interesante. Me decía, hey, si tienes 25 años, ¿qué puedes haber hecho de negocios? Bueno, he vendido 10 millones, 500 mil clientes. Trabajado en 150 productos, 32 industrias diferentes. ¿Y tú qué has hecho? Ah, pues llevo 20 años. Ah, pero ¿cuánto has vendido? No, llevo 20 años, ¿de qué te sirven los años? Lo que te sirven son los resultados. ¿No? Los años no me sirve que tengas 40, 50 años y no has vendido 10 millones. ¿Para qué me sirve? ¿Cuántos años tienes? Como que eso fuera dinero. ¿Sí? En el tema de los negocios, claramente. Puedes decir, no, pero la experiencia, la vida, sí, la experiencia, la vida. Pero estamos hablando de negocios, no de vida. La vida, eso no se puede comprar. Los negocios, sí. ¿Y quién sabe de negocios el que lo ha hecho? Sencillo. Otra vez, una matemática simple. ¿Tú has hecho negocios? No, entonces no sabes. Yo he hecho negocios, sí, entonces sí sé. Sencillo, chicos. Gracias, gracias por compartir para que otros se beneficien. Este me encantó, es mi favorito. Esta es mi frase favorita de este libro. Y anótala, por favor. A algunos les disgustará, otros no estarán de acuerdo, pensarán que, no, 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 eso es ser, no sé. Anótala. La vida de los tontos consiste en beber, en viajar y en disfrutar la vida. La vida del hombre sabio consiste en pensar y en hacer. La felicidad del hombre, no facilista, no hedonista, está en hacer todos los días, en crearse a sí mismo. Así que la frase es, la vida de los tontos consiste en beber, en viajar y en disfrutar. La vida del hombre sabio consiste en pensar y en hacer. Santiago dice, ¿con cuál negocio comenzaste con el marketing de afiliados? Puedes ir a gabrielblanco.net si quieres conocer un poquito más de mí. Puedes ir a millonarioseninternet.com si quieres aprender negocios en internet o a imperiodinfoproductos.com. Pero en gabrielblanco.net, en mi fanpage personal, en mis videos de YouTube, puedes conocer mucho más sobre mí. Más de 600 videos, tan solo el año pasado, sobre negocios, marketing, inspiración, entre muchas otras cosas. Lemonic por ahí dice, soy leyenda. La industricidad, la perseverancia y la frugalidad hacen la fortuna prosperar. Anótalos. La industricidad, la perseverancia y la frugalidad logran eso. ¿Qué dice por ahí quien me está hablando? Ayesha. Buenas noches, necesito hacer 4 mil puntos y tengo antes del 31 de octubre en dólares, son como 1.700 dólares. Y para no hacer muy largo, no hice en tres meses nada cuando tuve a mi bebé. Gracias por tu comentario, Ayesha. Mándanos un mensaje privado, puedes aprender a hacer negocios. Realmente, ¿cómo puedes hacer dinero haciendo negocios? Sencillamente, o la lotería, pero es muy improbable. Es más probable que hagas negocios. Si tienes una capacidad importante para poder hacer negocios, es mucho más inteligente hacerlo así. Ya vamos terminando con la transmisión del día de hoy. Así que déjame tus comentarios, tus preguntas finales, comparte. Además de eso, dale like, dale corazoncitos. Corazoncitos, esas cosas que salen ahí, carita feliz, angelito, chiste, enojado, lo que quieras. Empieza a hacerle like, like, like. Necesito tus likes, necesito tus shares, necesito tus comentarios para poder hacer más popular el club de la mente. Te voy a dar algunos mensajes finales mientras das like, mientras compartes, mientras comentas. Aquel que cuida su dinero, centavo a centavo, un episodio de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Juan, gracias por compartir. Roberto, muchísimas gracias. Hay algún carita enojado, puedes poner también, si no te gusta. Aunque si no te gusta, no tienes por qué estar aquí. Es un país, es una red social libre, afortunadamente. Aquel que cuida su dinero, centavo a centavo, se mantiene no solo a sí mismo, sino también a los demás. Así que aprende a cuidar tu dinero, centavo a centavo. Yo muchas veces he dicho, no me preocupo por los centavos, lo cual es falso. Porque yo me preocupo por grandes, grandes negocios. Pero administro hasta el más pequeño centavo. Muy importante. Por eso algunos dicen, pero ¿por qué estás viendo que si cuál te sale más barato, si todo el tiempo estás buscando hacer negocios grandes? Porque para ser un buen empresario, necesitas ser un buen administrador. Y con administrador no solo me refiero a administrar tu negocio y tu dinero, sino a administrar tu vida completa. El tiempo que duermes, las cosas que comes, las cosas que piensas, las cosas que dices y tu dinero. ¿Quieres ser grandioso? ¿Quieres ser prodigio? Haz las cosas correctas por el resto de tu vida. Y aquí hay un nuevo hashtag que es ser prodigio. Déjame tu hashtag, ser prodigio, si tú estás comprometido a hacer las cosas correctas por el resto de tu vida. No esta semana, no estar motivado. De nada me sirve cuando alguien me dice, se acerca, no, es que yo estoy súper motivado y tal. Y a los tres meses ya no... Tengo un amigo que me dijo, voy a hacer un reto. El primer día, el segundo, el tercero ya no lo volvió a hacer. Entonces, si eres bárbaro, soy bárbaro, es uno de nuestros hashtags, soy leyenda, soy prodigio, son las cosas que necesitamos. Si tú te comprometes hoy a hacer todo lo que necesites, hacer las cosas correctas por el resto de tu vida, déjame tu hashtag, ser prodigio. No solo cuides tu dinero al centavo, cuida tu vida al centavo. Hay personas que dicen, hay que dejar fluir la vida. Ese es el mayor signo de tontería, por favor, señores. Es nuestra vida, nosotros tenemos las decisiones y si no tomamos las decisiones, entonces nada va a suceder o las cosas incorrectas van a suceder. Una vida que no es administrada, una vida que no es manejada, como si fuera un automóvil, va en el camino hacia el colapso. Si quieres tener una vida extraordinaria, yo agarro el timón, yo lo tomo y yo decido lo que voy a hacer con esa vida, señoras y señores. Si quieres dejar fluir las cosas, lo que va a fluir es basura, lo que va a fluir es mediocridad, lo que va a fluir es infortunio. Chicos, chicas, un episodio más del Club de la Mente, gracias por sus comentarios, gracias por compartir, gracias por darle like, gracias por tener opiniones. Por ahí estaba viendo comentarios de la espiritualidad y tal, y unos de acuerdo, otros no de acuerdo. Está muy bien, muchas gracias. Eso es el Club de la Mente, la oportunidad para ser extraordinarios. La oportunidad para unirte a una forma de pensar o para odiar esa forma de pensar. Pero al final, la oportunidad para conseguir todo lo que quieras en tu vida. Chicos, chicas, un episodio más, nos vemos en un próximo. Esto ha sido el Club de la Mente. Ya lo saben, es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas en el mundo. Por eso te pido dos cosas. Primero que nada, que te quedes conmigo hasta los mil episodios. Y segundo, que lo compartas con otros, porque me ayudas a llegar a miles de personas más. Nos vemos muy pronto. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue el Club de la Mente. El Club de la Mente.